San Agustín Gracias a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa llave iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te he olvidado Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues con ningún otro Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Lindo Las cosas que dicen Muchas gracias Leo Por invitarme a cantar contigo Al contrario Gracias a ti Te he prometido Que te he olvidado Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor Si el amor Si el amor Si el amor Si el amor Es la vida Como te extraño Y me falta Mi amor Mi amor Por qué será Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor Que debo hacer Te extraño Tanto Que voy A enloquecer Ay amor, te vengo, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, te vengo, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, te vengo, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me estoy portando mal No debo No debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a ver más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se avenga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes caerá También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Tú sabes que a mi edad también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La Y 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 María Ves mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 ¡Quieres le pude! ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Yo estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré O que mariachis canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Adiós, adiós Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido México querido México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras Si en mi música hay amor Nadie podrá Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toquen mariachis Canten Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero Porque mientras canta el mundo entero Porque mientras canta el mundo entero No habrá más que las sino canciones ¡Viva el chiste también! Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana de encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor La verdad, fuera de serie Fuera de serie De verdad, Luisito, gracias Es un honor Una bendición Muchas gracias Que el radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime 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 ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber Quiero saber Tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber Más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti Pensando en ti, mi amor ¡Andale Leo! Ramiro, por fin sabemos que eres El alcohol de la lista más grande que tiene México ¡Andale Leo! Un aplauso bonito para Ramiro Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber Tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber Quiero saber Quiero saber La niña La niña está triste La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella Yo la quiero Por todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste Niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella Yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor La niña está triste Que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Y en su alma Que lindo Dios te bendiga a tutti Dios te bendiga Gracias, gracias. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Maldigo el momento en que te vi partir Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Ay amor divino pronto tienes que volver A mi A mi A veces pienso que tu nunca vendrás A mi A veces pienso que tu nunca vendrás A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Eso es mi vida sin ti Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Esperando por tu amor Te lo vas a cambiar Tú me pides que te olvide Yo alego Tú me pides que te olvide Es mi vida sin ti Oble salted Ok, yo a ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Cumbia Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Ahí está Ahí estamos Coordinados ¡Qué bonito, qué bonito! La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando la rosa del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Qué lindo que canta Y no hago más que repetir Tu nombre es celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios te dé el altar Nos bendijera Nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Paísima Gracias Palito Dios te bendiga Gracias hermano Gracias a vos Y qué lujo Qué lujo Mi hermano Mi amigo Dios te bendiga Palito Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Te decaes Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja No hay otra La hora del amor La hora del amor La hora del amor Maestro Pensando en ti En una servilleta La dibujé La dibujé Mientras la lluvia Mientras la lluvia No ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor Que me parecen hermosa Quiero saber Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera estoy Viendo llover Pensando en ti Mi amor Andale Leo Ramiro Por fin sabemos que eres El alcohol peronista más grande Que tiene México Un aplauso bonito para Ramiro Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti